¿Qué es? ¿Tardan más de cuatro canciones? Bañarse. Entonces, si ustedes son de los que se tardan ocho minutos o menos, bañarse, saquen diez fichas. Si se tardan más de ocho minutos, saquen veinte fichas. ¿Vale? Espero que todavía les queden fichas. ¿Diez? ¿Diez? Menos de ocho minutos. Veinte más de ocho minutos. ¿Ya todos? Bien. Ahora, ya limpio, bañadito, super fumado. ¿Quieres desayunar? Aquí necesitan de su casa sin desayunar. Hay otros que comen a día tres veces o hasta cinco veces. Comemos y cuantan nada más una de esas veces. Nos toca una vez lavar los platos, pero si no, nosotros más o menos. Si dejamos la llave cerrada ni la poslabamos, saquen cuatro fichas. Si dejan la llave abierta, saquen doce fichas. A estas alturas, algunos que van a ser fichas. ¿Ya? 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 ¿No? Gracias. 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 Gracias.